El diseño de la nueva Arona experiencia ha sido un gran desafío. Tenemos la oportunidad de cambiar muchas cosas en el interior. Durante el último año estaba trabajando con las últimas novedades tecnológicas para dotar al nuevo Seat Arona de lo último en cuanto a sistemas de asistencia a la conducción. Llevo dos años trabajando en la línea de producción de la Arona y me ha gustado tanto que el año pasado me compré uno. Es muy pequeño y muy agil, así que es fácil de parkar. Y en segundo lugar tiene una elevada posición. El Arona es el perfecto auto para mí, porque combina el carácter de SUV con un buen diseño. El Arona es el perfecto auto para mí, porque combina el carácter de SUV con un buen diseño. El Arona es el perfecto auto para mí, porque combina el carácter de SUV con un buen diseño. El Arona es el perfecto auto para mí, porque combina el carácter de SUV con un buen diseño.